... ... ... ... ... Hay quien dice... ... ...que el agua del cante flamenco... ...ha de ser tan pura y tan fresca... ...que no sólo sirva para apagar la sed... ...sino para despertarla en quien no la tiene... ...y así era el cante de la paquera... ...en Ánfara de Barro Humano... ...es el agua predilecta... ...en un cante por Gulerías... ...la paquera vuelve otra vez... ...vuelve otra vez... ...comida por su público para cantarnos... ...Fiesta por Gulerías... ...cante típico de Gulerías... ¡Vaile! 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 Un cuartito los dos, un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, hay veneno, venenito, veneno, veneno tomara, Dios. ¿Cómo quieres, cómo quieres que yo te abra la puerta de mi huido? ¿Cómo quieres, cómo quieres que yo? 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 La barca de mis amores, la barquilla de mis amores, ya no le teme a los temporales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!